En remolinos voy mi confesión, resuena en tu cuerpo Ya sabes la verdad y lo demás se tiende a esfumar Se puede ver el aura tan fácil, mirando directo hacia el fondo del mar Y no se ve tan mal Hoy me fui a encontrar mi razón en el agua Me pareció escuchar rugir tu canción Pues que estoy perdiendo el control del timón En la calma que precede al huracán Fui yo quien saboteó la dirección del barco en su rumbo El único que vio la tentación de echarse al mar Y voy flotando contra toda corriente Sin rumbo ni tierra hacia donde nadar Y no se ve tan mal Hoy me fui a encontrar mi razón en el agua Me pareció escuchar rugir tu canción Pues que estoy perdiendo el control del timón En la calma que precede al huracán En la calma que precede al huracán Hoy me fui a encontrar mi razón en el agua Hoy me pareció escuchar rugir tu canción Pues que estoy perdiendo el control del timón En la calma que precede al huracán En remolinos voy mi confesión En remolinos voy mi confesión Resuena en tu cuerpo En remolinos voy mi confesión Resuena en tu cuerpo Resuena en tu cuerpo Resuena en tu cuerpo времén Resuena en tu cuerpo Resuena en tu cuerpo Ya me anda Mi hac manuten el dolor